¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Acá, detengan a ese carro! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué es lo que le puede pasar a sus hijos? ¿Quiere caer un tiro en la mitad de los ojos? ¡Obedezcate a esto! ¡Baje del carro inmediatamente! ¡Espacio! ¡Baje! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No quieren conservar! ¡Vamos! ¡Qué manera tan horrible de morir! Es la marca de Vallejo. Y este debe ser uno de sus esbirros de confianza. ¿Tiene un pañuelo o algo? Bien. Por aquí debía estar recibiendo las órdenes. ¿Alguien copia? ¿Ese es de Estrada? No, Estrada cumplió el protocolo. Ese debe ser un tombo. O tengo el gusto de estar hablando con Vicente Vallejo en persona. Aquí su amigo. Gaspar Acevedo. ¿Qué pasa, coronel? Unos saludos a sus amigos. Aquí estoy con su esbirro de confianza. Uno de ellos. Al que le tocó suicidarse porque ya casi no lo íbamos a agarrar. ¿El tipo se... se suicidó? Así opera el coronel. Una vez muerta la persona no puede hablar. Solo quería confirmarle algo y usted seguramente ya sabe. Que estoy cerquita. Que estoy pisando los talones. Que estoy calientico. Y que lo voy a sacar de donde esté. Del hueco que esté. De la ratonera que esté. Así que maquíllese. Que ya pronto nos vemos. A mí fuera. ¿Y quién es el Taro Acevedo? Es un policía que ha estado persiguiendo al coronel durante muchos años. Pero parece que capturarlo se le convirtió en una guerra personal. Venga, clasifique esto como evidencia. Averigue todo lo que pueda de ese aparato. Marca, registro, todo. Muévase, muévase. Moviéndose. Y este señor tenemos que averiguar también todo. Nombre, historia, lo que sea. Es uno de los esbirros de Vallejo. Ahí puede haber información, ¿entendido? Muy bien. Esto no terminó nada bien, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Lady? El veneno que le dio ese tipo la culminó en cuestión de minutos. No hubo nada que pudiéramos hacer por ella, mi capitán. Traves y testigo. Vamos, vamos. La caverna.